hola qué tal amigos de el ámbito te cuenta hoy les estaremos presentando una de las historias más increíbles de los últimos tiempos el caso de lars mitan un joven que nació en el municipio de marne en alemania su historia se remonta al 30 de junio del 2014 cuando junto a varios de sus amigos viajan a la riviera búlgara en la costa del mar negro un lugar que es visitado por muchos alemanes ya que como de costumbre viajan a pasar sus vacaciones a este hermoso lugar estando allí se hospedaron en el hotel golden suns uno de los lugares más exóticos de este sitio ahí disfrutaron por días de las playas y la reserva natural estos días de diversión fueron opacados por el 6 de julio fecha en la que todo empezó a cambiar lars y sus amigos fueron un club local estando allí disfrutaron de un partido de fútbol tuvieron una calorada discusión con un grupo de locales los cuales le daban al equipo contrario al que era aficionado mitak tras esta pequeña discusión los jóvenes alemanes se dirigieron hacia un mcdonald donde pretendían comprar algunos alimentos que incluso iban a llevar durante el viaje el cual tenían programado para el día siguiente mientras los amigos de mitak estaban dentro del establecimiento comprando los alimentos él se quedó afuera por unos minutos sin embargo cuando sus amigos salieron ya él no estaba mitad ya había desaparecido sus amigos lo buscaron por aproximadamente dos horas cerca al lugar pero no dieron con él fueron al hotel con la esperanza de encontrarlo allí sin embargo no lo hallaron mitad apareció al día siguiente en horas de la mañana con un poco de sangre en el oído y algunos golpes en la mandíbula diciéndole a sus amigos que habría sido golpeado por unos hombres que al parecer fueron enviados por el grupo de jóvenes con el que habría tenido el atercado en el bar tras ver el estado de salud en el que se encontraba los amigos de lars le recomendaron ir a un centro médico antes de viajar donde fue atendido por el doctor boris nágeno el cual le recetó un antibiótico llamado se furosina tras encontrarle su tímpano roto de igual forma le recomendó no viajar ya que un cambio en la presión del aire de la cabina podría empeorar su estado de salud por lo tanto debía quedarse 24 horas en reposo tras las recomendaciones del médico los amigos de lars prefirieron cancelar su viaje y quedarse con él sin embargo este prefirió quedarse solo y les dijo que se fueran de viaje que él al siguiente día viajaba a alemania ante la decisión de lars mientras sus amigos viajaban alemania este decidió quedarse en el hotel colors un lugar poco lujoso y bastante económico es aquí donde la historia del art empieza a tornarse un poco confusa ya que según cuentan los que estaban en el lugar él tenía un comportamiento bastante extraño se acercaba mucho a las ventanas algo que fue confirmado por su madre sandra quien dijo que su hijo la llamó por teléfono diciéndole que habían hombres detrás de él y que les cancelara las tarjetas de crédito ya que no se sentía seguro en ese lugar esa misma noche lars se desaparece del hotel por casi una hora perdiendo todo contacto con su madre sin embargo a las 3 de la madrugada le manda un texto preguntándole por la medicina que el doctor le habría recetado tras el angustioso mensaje de lars sandra decide comprarle el boleto de regreso a casa el 8 de julio lars llega en horas de la mañana al aeropuerto de bulgaria donde llega en compañía de un sujeto del que no se sabe absolutamente nada en las imágenes captadas por la cámara de seguridad del aeropuerto se logra ver a lars cumpliendo una de las recomendaciones de su madre que era llegar al consultorio del médico antes de subir al avión el joven alemán entra al consultorio del doctor kotak costo quien contó que él estaba un poco nervioso al parecer éste no confiaba en el medicamento que le había recetado el otro doctor costa le revisa el tímpano a lars y le dice que todo está bien que podría subir al avión sin ningún problema sin embargo lars mitak empezó a ponerse un poco nervioso empezó a mostrar un poco de paranoia cuando un trabajador de la construcción que se realizaba en el aeropuerto entró en la habitación lars empezó a temblar y a murmurar frases como no quiero morir aquí tengo que salir de aquí es ahí cuando lars de repente se levanta de la silla sale corriendo del consultorio dejando atrás todas sus pertenencias en el vídeo se ve como él corre por el hall del aeropuerto atraviesa el parqueadero salta una valla con alambre y es ahí donde se le ve por última vez a lars mitak salta una valla con alambre y es ahí donde se levanta de la silla sale corriendo del aeropuerto desde el 8 de julio del 2014 el mundo perdió el rastro de lars sin embargo por más de seis años su madre ha realizado diferentes campañas para encontrar a su hijo detrás de esta historia de lars mitak hay muchas hipótesis muchas teorías que rondan alrededor del mundo algunos afirman que el golpe que recibió lars pudo haberlo afectado neurológicamente otros incluso dicen que estaba envuelto en drogas de igual forma algunos afirman que la historia que hoy conocemos todos sobre lars ha sido un montaje de él mismo ya que él quería cambiar de aire y tener una nueva vida tras siete años de su desaparición hay quienes afirman haberlo visto en diferentes partes del mundo sin embargo la única que tiene la esperanza de volver a ver a lars mitak es su madre si te gustó este caso te invito a que compartas te suscribas actives la campanita de notificaciones dejes en los comentarios tu opinión sobre el caso de lars mitak y que otra historia quisieras conocer wendy barreto para el ámbito y Gracias por ver el video.